Sacerdote, tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastor es para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda por ustedes y permanezca para su vida. Amén. Cada vez que celebro una misa, siempre es con esa oración de qué es mi primera misa, mi única misa y mi última misa. He escuchado familias muy devotas, muy practicantes de la fe, que cuando hay esa pregunta de un hijo, luego se ponen a pensar. No es decir, no, pues viene la reacción, quisiera que me dieras familia. Ayuda mucho a las familias a mirar un punto diferente del sacerdote, que no es alguien lejano, alguien distante, sino alguien muy cercano. Y para nosotros hubiera sido alegría tener alguien que consagrara su vida a nuestro Señor. Me gusta caminar, me gusta ir a hiking, me gusta ir al gimnasio, a nadar, me gusta ir a ver una película, me voy a ver una película, me voy al cine. Y cuando uno está entregado a Dios, realmente disfruta el compartir las cosas de Dios. Y realmente nosotros lo vemos súper alegre, súper contento, alguien que sirve a la comunidad desde otro punto. Voy y comparto con una familia, me invitan a comer por las tardes, entonces es una vida alegre, feliz. El sacerdote es llamado de una manera que Dios escogió, en sus imperfecciones, en su naturaleza humana, que es imperfecto, como todos los demás, que puede fallar. Pero Dios lo escogió y es un instrumento para atraer almas a Dios. Hay de todo sentimiento, ¿no? Alegría, gozo, tristeza, a veces también. Pero te lleva siempre a buscarle y a compartir estos momentos tan especiales que Dios nos da a través de la Eucaristía. ¿Cómo es posible que tú me uses y me dejes usar? Me ayudan a poder ser dócil para que seas tú el que los demás miren, no a mí. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás.